Nos encontramos en calle Paraguay a la altura del 900, para ser más precisos, frente al 916, finca ante la cual ocurrió, en este sector céntrico de la ciudad de Rosario, un episodio muy poco común. Allí, acá mejor dicho, junto a la acera, al estacionarse el automóvil del segundo jefe del servicio de informaciones de la policía local, dos desconocidos intentaron raptarlo, secuestrarlo, perdón, o atacarlo o despojarlo del automóvil. Nos encontramos en independencia de la unidad regional 2 de policía Rosario, en compañía del segundo jefe de la unidad, inspector general Basavilbaso, y del segundo jefe del servicio de informaciones, un funcionario que fuera protagonista hace poco tiempo de un insólito ataque. El funcionario que vemos de espalda, por razones de seguridad, no ha sido posible lograr una filmación normal, ha accedido a contestar algunas preguntas. Subcomisario Sanchuk, ¿qué aconteció en realidad en el momento del suceso? Bueno, señor, el día sábado, más o menos a las 13.15 horas, encontraron una tumba en particular calle Rioja y Paraguay. Bueno, en esas circunstancias, aproximaron dos individuos armados, trataron de llevarme del lugar. Bueno, luego de eso... ¿Qué tipo de arma tenía? Bueno, revolver, calibre 38 largo. Bueno, ese interín, descuido de ellos, logré zafarme. Bueno, luego de un breve tiroteo, traté de irme, ¿no? Bueno, este, hiriendo a dos de ellos. Dos de ellos quedaron heridos. Uno fue capturado, ¿verdad, su comisario? Bueno, posteriormente sí. Así se asistió en un policlínico particular, ¿no es cierto? Fue, este... Bueno, fue capturado por la policía, por el comando radioeléctrico. Los restantes... Bueno, se dieron a la fuga. En cuanto a su catadura, ¿podrían ser delincuentes comunes o extremistas? Porque acá se habló de intentos de secuestro, la prensa dio distintas versiones. No, son delincuentes comunes. De acuerdo a las investigaciones que se han realizado, descarta que sean extremistas. En el tiroteo tenemos entendido que a usted se le agotaron las municiones. ¿Corrió peligro entonces? Bueno, exactamente, sí. Había tirado seis tiros, ¿no es cierto? En el momento que quise seguir disparando no tenía más balas. Pero traté de aguantar, ¿no es cierto?, la situación del arma apuntando hasta que un momento dado, vi la puerta del vehículo, salí velozmente del lugar. ¿No hubo víctimas entre el público? No, aparentemente no. Ignoro si la... ¿Había mucha gente? Bueno, en las esquinas del Paraguay y el río Jefe, efectivamente. Hay mucha gente que estaba mirando. Inclusive se había cortado el tránsito y todo. Bueno, duró unos minutos, no se ha hecho la escena. Muchas gracias, oficial. Señor subjefe, ¿qué novedades hay con respecto a este caso en cuanto a las investigaciones que tenemos entendido han sido muy intensas? Bueno, se continúan las investigaciones, que por razones obvias no se pueden dar a conocer por el momento. ¿Hubo detenido, jefe, aparte del herido? No, hasta el momento no, señor. ¿Y el estado del herido cómo es en estos momentos? Bueno, es de carácter reservado. ¿Ha sido interrogado? Hasta la fecha no. Muchas gracias. 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 Gracias.